¿Y cómo pasamos? ¿Y cómo pasamos? Que juego más troll a veces, ¿eh? Tiene que haber alguna entrada, ¿no? Debería haber alguna entrada. Y aquí ni con intuición ni con nada, ¿no? Este está cerrado. Acá le canto. Por aquí también. Por aquí ya es viajar. El secreto es ahí abajo. ¡Qué extraño! Voy a revisar esto. Ya es por las dudas y tal. Pero si no, vamos a tener que seguramente avanzar en las misiones o venir por otro sitio. Desde otro mapa o algo, porque desde aquí parece que no hay ningún camino. Y por aquí no se puede, ¿no? Por aquí te decante. Se debería poder, pero como puedo saltar, no puedo llegar. Y por aquí lo mismo. Hay como una puerta ahí, pero no. Más bien es una ventana. No, no hay forma de pasar. En realidad no necesitamos pasar de momento, pero aunque sea por mera curiosidad, me gustaría pasar y por desbloquear el mapa también. Pero aquí esto ya lo hemos cogido. Aquí no se puede pasar. Está todo totalmente bloqueado. Y aquí... Tampoco hay forma de abrir esta piedra. Y aquí, si nos tiramos pa'bajo. No nos deja tirarnos pa'bajo, tío. Ahí hay un bicho ahí. Por aquí... No. No nos deja, tío. En serio, no nos deja. Hay una pared, una fuerza invisible que no nos deja bajar ahí. Y aquí dentro... Tampoco hemos visto que hay ninguna puerta. Esto se supone que es la rana. Aquí no hay nada tampoco. No hay forma de pasar. Pues no, no hay manera. Esto... Bueno, igual... Igual tirando... Claro. Igual tirando una bomba o algo así. Lo que pasa es que tampoco ponía nada. Cuando se puede abrir con bomba... Te suele venir un... Una tecla, ¿no? Pero no. Como está. No. 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 con la bomba no sé ahora me pide adrenalina pues no seguiremos por seguiremos donde nos marca la misión y eso ya lo averiguaremos vamos a vender me ha tocado un collar y mandó un collar tú no me he dado cuenta al matar al bicho este supongo será este es un collar buenísimo buenísimo con esto lo vendo a ver a ver cómo poner ese collar pero ya mismo me da ya san macios me da san macios ah no me lo puedo poner necesito voluntad en serio que troleado de juego y además resistencia al veneno es buenísimo ese collar necesito que me ha dicho que no me acuerdo voluntad voluntad fuerza agilidad precisión voluntad en serio voluntad y al 2 para para aportar los mejores amuletos y colgantes coli bueno esto lo tenemos casi a tope 19 lo cual es que necesitamos 2 de voluntad no uno este me voy a gozar un pozo y si no para otro personaje que sea más o sea para para poder llevar un buen amuleto necesito ser mago básicamente vale a ver vale a ver tú no tienes tú seguro que no tienes voluntad eh como eres a ver esto es tu constitución tu agilidad voluntad ella es la única que tiene voluntad ella y él prefiero ponérselo a la chica aquí mejor vale pues a ver que lleva esta lleva uno bastante normalito pues le vamos a poner este de momento para que no muera ya veremos y esta no lleva nada pues a ti te ponemos este y ya tenemos dios de regeneración de maná está bien aunque sea gris está bien exactamente maná ah bueno tú esto es regeneración de maná es verdad claro es que no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido este tampoco usa maná o sea no tiene mucho sentido que este es de curación se cura ella misma pero no la regenera maná y ella es es maga o sea que debería de llevar regeneración de maná vamos a ver tú tienes maná 1500 este no tiene ni maná siquiera este tampoco este sí lo que pasa es que este ya lleva un collar de regeneración de maná sí ya lleva regeneración de maná esta es tontería esta es tontería que lleve esto porque no tiene no tiene maná no tiene maná ya y si ahora hombre no le viene bien lo de la no le viene bien lo de la vida pero es que realmente le viene mejor le viene mejor lo de maná porque es maga y lo de la vida pues me lo tendré que poner yo si si consigo subir esos dos puntos de vale vamos a ver si tiene vamos a ver si tiene joyas este hombre para vender a ver uh aquí que cositas vale voluntados es que todo vale vale aquí sí tiene sentido que si regenera maná pida voluntad porque el mago tiene que tener voluntad y tal vale esto me interesa para mi maga solo necesito comprar uno 50 54 regeneración de armadura vale y esto es explosión mágica daño más 45 igual prefiero una explosión mágica ¿no? aunque me dé peor calidad regeneración de armadura no está mal tampoco vale este es reloj de arena esto es de maná también este es de puntos de salud menos mal uno de puntos de salud pero pide voluntad también pide voluntad todos piden todos los que son verdecitos piden voluntad vale lo que sí voy a hacer es pillar collar para este es el de daño hemos dicho para la maga mía hay que regenerar el maná a tope y aquí me haría falta uno DPS que este no este no vale este no vale y el amarillo el amarillo que lo tiene puesto nadie ah vale ni siquiera lo ha dejado este si lo puede este se puede poner todos el de maná el de este este otro de maná que en realidad son iguales ¿no? básicamente resistencia al veneno se puede poner este de vida pero prefiero que lleve maná porque ya va bastante acorazado realmente y lo que no entiendo es por qué supongo que será porque no tiene los requisitos puedo poner también maná pues una pena lo que lo que me da realidad es que no no venden no venden grises de de vida de puntos de salud habrá que ver en la aldea iniciado así el hacha esta no está mal esto que este me a ver quién usa quién usa esto que de mi grupo tú usas esto que a ver a ver si te mejora esto que 240 224 es mejor realmente lo único que hay que este es peor pero está mejorado por eso tiene más daño pero este si lo mejoramos pues estaría bien a ver guarda a ver daño armadura daño armadura no se está haciendo falta veo que la armadura le baja bastante bien con lo cual vamos a ir a por daño físico daño físico vale lo tenemos ah no podemos crear aquí esto pero tenemos podríamos lo que pasa es que a los secundarios no nos voy a meter esto problema es este que tengamos más nivel porque si no es gastar hierro puro daño físico 40 esto está bien vale lo cual ya y hierro refinado si tenemos más vale y el pomo lo mismo vamos a hacer de daño físico vale y ahora ya tenemos un arma bastante competente vamos a ver ahora sí que es mejor arma daño armadura podemos hacerlo subido pero bueno yo creo que de momento no lo hemos necesitado vale y esta la vamos a reciclar ahí está a ver qué armas tenemos aquí el hacha 300 no tiene huecos para mejorarla o sea es como es y además necesita fuerza 3 con lo cual a ver no sé si alguien la puede llevar si quiera este ya lleva un arma bastante cheta que encima es mejorable 126 claro esto hace esto hace más daño pero y es de mejor calidad también pero no tiene fuerza 3 este hombre vale y esto teóricamente la podemos la podemos mejorar martillo a ver podemos mejorar bastante a ver nos merece la pena subirlo aturdir aturdir daño físico daño físico es brutal lo que sube esto este igual sí que es amarillito igual sí que nos renta ponerle pero aquí no lo podemos mejorar tenemos que hacerlo en la ciudad y empuñadura lo mismo de físico generación de furia esto esto aturdir más daño armadura daño armadura también brutal lo que sube daño físico si le pongo las dos cosas va a ser brutal vale eso lo haremos en la ciudad seguramente vamos vamos a la misión que si nos liamos de vez en cuando hay que mirar las equipaciones de todos los miembros va a ir subiendo el secreto de la criatura vale pues nos hemos cargado una una especie de de criatura transformada que era humana antes pero es que el señor no nos ha dicho nada y la criatura nos ha atacado y eso que le hemos dado su poción y todo esto nos ha mandado a morir ahí una de las caras o sea querían matarnos o sea querían matarnos o sea no debería haber tratado tan fuerte se vuelven a aventar cuando han caído como zombies no debería haber que yo request mi help after sending me on a suicide mission Más guerreros 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 esos pendientes nos quedan dos dos niveles para el puntito, vale sobre la investigación de a quien le tengo que preguntar vale, tenemos que irnos aquí ya nos han visto aquí se pone la cosa tensa porque nos está pidiendo que le ayudemos a matar no solo revivirá el conflicto, claro informar a la cardenal del ataque inminente uff, aquí ya empiezan ya empiezan las decisiones empiezan las decisiones vamos con los insulares yo prefiero ir con los insulares pero vamos a intentar la vía diplomática teóricamente este nos dice que hablemos con Cornelia y y esta otra nos pide primero que encontremos la tierra de esta gente vale, vamos a vamos a hacer estas misiones aquí también lo puedo informar a la cardenal teóricamente la cardenal está aquí ah no, esto es preguntar sobre la investigación en el edén vale, esto es campamento edén vale, vamos a hacer vamos a preguntar vamos a ir al campamento edén para quitarnos qué pero qué pasa no, pero perros madre mía me ha reventado me hace mucho espérate vale, ahora tenemos bomba madre mía la bomba la bomba lo que reviente la bomba va muy bien está muy rota lo que no esperaba que hubiera perros aquí nada más ha ido del campamento perros estos ya venenosos venenosos y envenenados vale, de momento estamos haciendo bastante fuerte podemos con ellos muy fácilmente sobre todo con la bomba la bomba está rotísima o sea, lo único que requiere es estamina la bomba no requiere craftearla ni nada no sé por qué pensaba que hace falta craftearla pero que va vale, por aquí voy bien no por abajo la bomba En unas ciénagas Buah Ciénagas, ciénagas Oh, por favor, cualquier ayuda estaría apreciado y el hilo que hemos enviado probablemente llegará demasiado tarde de San Mateus Este hombre está quemando con fiebre y tiene varias marcas y tracias de flujos Los flujos no lo llevaron en este estado, se ve como una víctima de poesía Con el antídoto, creo que podríamos volver a su pie ¿Has intentado darlele cualquier antipoesión? Bien, por supuesto, pero no hay una vaga ¿Y qué si fuera un...? No importa lo que ocurra, siempre los sospechas Por supuesto, los savages siempre están a la culpa El hombre estaba indiscutible Hay algunos animales raros allí y su veneno es terrible Un healer de la zona sabrá el antídoto Podríamos preguntar al Lair Nos dirigirá a alguien que entiende los remedios A los insulares Vale Y tenemos que ir... Ah, vale Vamos a ver si conseguimos conciliar las dos culturas Lo cual me parece un poco... Difícil, pero bueno, ahí... Depende de las conversaciones Hay atrisbos que a veces te dan... Te dan a entender de que... Podría ser posible Aunque... No las tengo todas conmigo, pero bueno Vamos a hablar con el cuandero Vamos a hablar con el cuandero ¿La paz es posible? ¿La paz es posible? Bueno, por lo menos esto también lo cree Necesito tu consejo Puede saber que uno de los investigadores No hayas escuchado Ardonnegad es uno de los exoiles, pero Vindwell no tiene plan. Gracias, voy a ver. Tengo que irme. Como muchos otros. Tengo que irme como muchos otros. Qué despedida más curiosa. Tengo que irme como muchos otros que también tienen que irse. Es muy críptica. Vale, aquí tenemos una... Ah, mira, tenemos luta aquí. No me había dado cuenta ya. Trampa de daño elemental. Me lo llevo. Está arriba, en este caso. Está aquí. Vale, este nos lo contó ya. Vamos a ver. Quiero pedirle a tu ayuda. Lear me dijo que sabes sobre... Sé algunas de ellas. He aprendido sobre plantas. Uno de los investigadores se volvió a despedida de la expedición. Aparentemente, él fue cortado por... Y ahora tiene la febrera. Tenemos un buen conocimiento sobre... ¿Sabes cuál antídoto debería ser dada a él? Sí. Estos prientes son idiomas. Podían haber pedido ayuda, pero no las tratan como a niños. Pero tú... Tú eres diferente. Y tú has permitido... Así que... Te daré la potencia para curar al priente. Hacerle beber este remedio y se va mejor. Gracias, Ventua. Vale. ¿Dónde estoy? Estás en Eden. Estás seguro. Sí. Ya está. Qué rápido. Con el efecto. La cena está repleta, sí, sí. Ya lo hemos visto. Un colega y yo nos dejamos para traerle ayuda cuando... Yo conseguí correr. Pero no sé qué ha pasado a él. Como a aquellos que... Ya, joder. Siempre... Todos los marrones a mí. Ya nos podéis pagar bien, ¿eh? Por... No habéis podido un grupo de soldados si me mandáis a mí... A mí sola. A que os saque del marrón. Qué jeta... ¿Tienen una jeta todos? Las facciones. Pensarán que soy una heroína. Que lo soy. Pero... ¿Cómo lo saben ellos? Vale. Tenemos que ir aquí. El campamento de los teólogos. No, es que aquí nos vamos enredando. Con una misión y con otra. Y tenemos pendientes a otra misión que nos va... Sí. Tiene pinta de que nos va a hacer tomar una decisión. Si hablamos con... Con una facción o con otra. Aunque me gustaría... Intentar una aproximación a la paz. Entre ambas facciones. Vale. Vamos a... Voy a ir aquí. El campamento. ¿Cómo se llama este campamento? No. Aquí no lo pillo. Entrar a la hacienda. Vale. Ah, vale. Esta es la hacienda. Vale. Sí, sí. Y... Encuentra... Vale, bueno. Igual podemos... Ah, es aquí. En B... En B del B. Vamos a viajar. El campamento de la hacienda. Sí. Vamos. Lo hemos encontrado. Evidentemente. Y... Es esto, pero... Estamos en las mismas de antes, eh. Lo que no sé es si ahora que... A ver. Encuentro el campamento. ¿Cómo lo encontramos? Si me recorre... O sea, por aquí no se puede ser. Por aquí tampoco. Y por aquí... Teóricamente está cerrado. A no ser que... Ahora... Que tenemos la misión... Está abierta. Que no creo, pero... Ahora está abierto. Tócatela. O sea, era porque no teníamos la misión. Vale. Curioso. No sabía que hacía eso el juego. De cerrarte zonas... Hasta que tengas la misión. Vale. Pues ahora ya lo sabemos. ¿Por qué estaba esto cerrado? ¿Por qué estaba esto cerrado? Vale. O sea, que no hay que preocuparse. Simplemente hay que seguir avanzando. Y... Esto que... Tenemos uno parecido. El que nos ha tocado antes. Esta cienaga sí que es... Apestosa, eh. El agua está negra. Negra completamente. Hay un campamento ahí. Lo vamos a... A descubrir. Y... A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el campamento? ¿Otra cosa que está cerrada con piedra? Venga, va. Por lo que parece, sí. Habrá que dar un rodeo por aquí. Bastante guapo. Este es el campamento de ellos. ¿Quién les ha atacado? Aquí hay alguien vivo, eh. Y estos no son monstruos. ¿Cómo conseguimos encontrarnos en el medio de este camp? Mi hermano Fidelis ha logrado llegar a Eden. Él es el que nos dijo donde era tu camp. Pero él no se dejó. ¿Qué pasó a Fr. Orbrocas, quien lo acompañó? Él debe estar muerto, como nuestros compañeros. Esto es todo tu... Esto es aún más proof que no eres capaz de liderar este equipo. Yo debería ser el que está en charge. Tal vez deberías calmarte y explicar... Esta expedición fue tomada con no preocupación por el común sentido. No estamos equipados a explorar esto. Nosotros somos discapados. Y todo lo que hemos encontrado son escrituras forciadas. El hermano Virgil es terrorífico. Hemos hecho increíbles descubrimos. Y podríamos encontrar más. Tú eres beyond redemption. No voy a perder más segundos. Si quieres hablar conmigo, tu excelencia. Tiene que ser sin ella. ¡Qué hermoso! Vale, ahora hay que hablar con los dos por separado. Abre. La Excellencia. Abre. Abre. Pero desde que llegamos aquí ha sido unbearable. Antes de nada más, necesito saber lo que ha llevado a esta situación. ¿Qué le gustaría saber? Brother Fidel has dicho que... Sí, eso es por lo que ha dejado, junto con el Padre Abrecas, para obtenerle un ayuda. Tres más de nuestros colegas están missing. Y no estoy hablando de... I must admitir que he underestimado... I made a mistake. I debería haber preparado esta expedición más thoroughly. Y nadie se ha buscado a los que están missing. Quiero que nos buscamos a buscar a ellos, pero alguien después... A pesar de la falta de preparación, nuestro número constantemente reducimiento y criaturas... Y por alguien, supongo que significa a Brother Virgil. De verdad. ¿Por qué razón estabas... La expedición en sí mismo, me siento miedo. Virgil siempre estaba contra ello. Especialmente para él. Nuestros descubrimientos en Eden fueron suficientes. Confirmaron que, según él, no deberíamos haber continuado. O sea, que igual sabotea, ¿no? O sea, que igual sabotea, ¿no? O sea, que igual sabotea, ¿no? O sea, que también escribieron por Saint Mateus. O sea, sin duda. La handwriting es la misma. Hay también algunos patentes. Pero lo que realmente angraa Virgil es el contenido que hemos conseguido decidir. Nuestro fundador explica que ha aprendido mucho de los islálogos. Algo que nuestro abril no puede aceptar. Ah, no quiere aceptar que los insulares son sabios. Dice que las sabías son falsas. Vale. Vale. O sea, que el tío es un... cerrado de mente. A ver qué nos cuenta este hombre. Han muerto. Y no nos olvidemos el sabio que puede sentir su presencia. Loan en el campo a la noche. Eso es extraño. No hay muchos pueblos alrededor de aquí. No hay ninguna. Hay algunos hermits, pero no son luchadores. Y tienen mejor cosas que hacer que lo caminar en el campo a la noche. Nosotros hemos estado en esta región antes. Y el único nativo que nos encontró fue un poco malo, pero hubiera sido incapaz de matar... Los sabios. Los sabios muy bien han seguido nosotros desde... Nosotros no serán seguros en esta isla. Y... I see. Así, ¿no has intentado encontrar tus colegas? Así que podemos morir también. ¿Puedes explicarme lo que causó este tipo? El motivo es muy simple. Es Eugenia's folla. Los descubrimos que hicimos en Eden eran suficientes. Pero no. Ella no quería parar las investigaciones. Ella organizó esta expedición en un momento. Sin tomar elementos... Y ahora ella está aceptando como factores. Las deliriosas escrituras que descubrimos en estas tablets. Sin dudar. ¿Qué significa? Nosotros encontramos algunas nuevas tablets. Alguienmente escritas por Sink. Pero su contenido es tan absurdo. Que ellos estaban obviamente falsos. Estoy seguro de que no quería lo que quería creer. Pero... a ver cómo salimos claro, esto está cerrado todo y habrá que ir hasta aquí luego volver, ¿no? supongo y por aquí hay otra bueno, voy hasta allí hasta allí por aquí no hay salida, ¿no? no tiene pinta por ahí tampoco ¿y por dónde entonces? madre mía, esto es un poco este juego es muy laberíntico a ver, por aquí más o menos esto lo hemos recorrido antes y por aquí no había ninguna salida ni ninguna entrada a ningún lado de hecho no la hay entonces, a ver por aquí tampoco por ahí está el campamento por aquí ah, por aquí, madre mía está justo hacia atrás para verlos ¿sabes? campamento bien aquí tenemos algo para investigar aquí como una mina ¿es esta? no unos fósiles aquí unas cadenas ciencia tengo ciencia ¿tengo ciencia a nivel 2? sí le pegaron con una maza a ver si va a ser el que se está cargando lo que he dicho yo va, esto ya lo hemos ya lo hemos visto vámonos vale continuamos por aquí aquí está el campamento a ver si hay algo por aquí no eh, criaturas espera tío, si están ahí abajo ¿pa' qué? ¿pa' qué? vale madre mía está plagadísimo plagadísimo ah, no, tengo otra nena espera yo tengo otra nena madre mía la bomba nos revienta ¿eh? vale ya hemos limpiado la zona hacemos unos cracks va a revisar bien no vaya a ser que haya por aquí algo de loot sí, creo que no no a ver vamos a ver